¿Qué tiene la chacalera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón, su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados, Salabina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará, sos arrullo de torcabra, mido de tigra y puma, sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. Dejé que el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr, de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mis Santiago queridos, añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisa no le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y que venga la segunda. Adentro. En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar, como pueden olvidar algunos de mis paisanos, rancho padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el que obra de esa manera, despreciar a la chacarera por otra danza importada, eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, así no lo sí soñé, pues que despierto lloraba, pues la hontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, paisa no le voy a pedir, antes que llegue el momento, tíreme en el campo abierto, pero allá donde nací.